De manera contundente, Paola Rojas rompió el silencio sobre su actual situación sentimental, confirmando lo que por varios meses había sido pura especulación. Si estoy soltera, de vuelta, Paola Rojas, hace unos días, en un evento público, aunque siempre manejando con cautela cualquier información ligada a su vida personal, la periodista dijo estar de vuelta en el mercado dando a entender una posible soltería, sin embargo, en esta ocasión ya lo hizo oficial. Paola reconoció con toda sinceridad que llegar a ese punto implicó un proceso difícil a nivel personal. La periodista también libró una batalla para mantener a sus hijos lejos de la polémica, circunstancia que la llevó a tomar decisiones urgentes de un momento a otro. Para finalizar, la conductora de Netas Divinas no perdió la oportunidad de reiterar lo importante que para ella es su familia, pues las lecciones que ha recibido son valiosas, y en medio de la tempestad su fortaleza siempre fue su mejor arma. Gracias por ver el video.